Ayúdame Un cierro a pie Oh mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Un cierro a pie En medio las luchas En medio las cuevas Aunque conmuevas espiritual Ayúdame con tu poder En medio las luchas En medio las cuevas Nunca me dejes Oh mi Señor En medio las luchas En medio las cuevas Nunca me dejes Oh mi Señor En medio las luchas En medio las cuevas Nunca me dejes Nunca me dejes Oh mi Señor Oh mi Señor Ayúdame 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 En medio las luchas En medio las cuevas En medio las cuevas Nunca me dejes Nunca me dejes Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Aleluya 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 Aleluya